amigos de locos por el car audio le voy a presentar este volkswagen es un 1996 con equipo todo de la marca dv drive no sé si ustedes recuerden que hace unos 5 8 años la marca dv drive se veía por todos lados ahorita es muy raro podernos encontrar autos con equipo dv drive y más sobre todo que todo sea dv drive ahí se ven unos medios de la marca dv drive de la serie euforia hay el panel que trabajado en las puertas todas las tapas de las puertas se trabajó para poner unos medios de 8 y de 6.5 pulgadas su twitter tipo bala ahí está su ecualizador y un par de subwoofers de 12 pulgadas ocupando toda la zona de la ratonera y ahí en los costados del asiento trasero también le montaron medios y twitter todo de open show aparte se le ven padres esos asientos recaro ahora vamos en la parte de delantera donde le montaron los amplificadores dos de cuatro canales y un monocanal este escarabajo lo estamos grabando en el quinto gorra fest que se llevó a cabo en la ciudad de san luis potosí y ahorita le vamos a pedir al propietario que encienda un poquito su sistema de car audio sobre todo para ver que tal excursiona ese par de subwoofers dv drive de 12 pulgadas la unidad principal es de hundín de la marca jbc y aprovecho amigos para comentarles que el próximo 14 y 15 de agosto es la expo audio car en la ciudad de guadalajara va a ser en las instalaciones del hard rock café de allí de guadalajara nosotros vamos a estar por ahí cubriendo si somos locos por el car audio obviamente no vamos a perder esa expo donde esperamos conocer los productos más nuevos de las marcas que venden car audio aquí en méxico recuerdas más o menos como cuánto te gastaste en todo este audio como los ochenta varos ahí está para la raza que luego pregunta como cuánto se gastaría o cuánto necesita invertir para tener un audio como este este es loco por el car audio gastó ochenta mil pesos los que nos han detenido y 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 Cabe mencionar que el sistema eléctrico del carro sigue siendo el original No requirió de ninguna modificación al sistema eléctrico